Para mí siempre será la mayor de mi riquezas El tenerte cosas bellas y a mi amor de compañera El tenerte cosas bellas y a mi amor de compañera Aricón, dámela, échame el aricón Que casada lo quiero, si soltera mejor Si soltera mejor, si soltera mejor Aricón, dámela, échame el aricón Me llamaste criminal, porque te quité el cuchillo Me llamaste criminal, porque te quité el cuchillo Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Yo lo hice por tu bien, por no verte en un presidio Aricón, dámela, échame el aricón Que casada lo quiero, si soltera mejor Si soltera mejor, si soltera mejor Aricón, dámela, échame el aricón Aricón, dámela, échame el aricón